¿Cómo construir los brazos más grandes sin pesas? Cuando pensamos en entrenar los bíceps, lo primero que probablemente nos viene a la mente es levantar una barra o unas mancuernas, y no tanto pensamos en el peso corporal. Pero ¿sabían amigos que también existen ejercicios o variaciones que se centran en más grupos musculares, incluso sin pesas? Por eso, en este video, te mostraremos los dos mejores ejercicios para brazos que puedes hacer. Número 1. Las dominadas. Cuando hacemos dominadas, usamos un agarre supino en lugar de un agarre en pronación. Esto nos ayudará a obtener una posición óptima del antebrazo para los bíceps. También es necesario usar las variaciones específicas de las dominadas para sacar el máximo provecho de este ejercicio en términos de activación de bíceps. Queremos decirte que usas el rango completo de movimiento, pero esto no cuenta para las dominadas de bíceps óptimo. En la primera y última parte de la barbilla, debemos llevar hasta los codos para que estén en una línea casi vertical. Estas partes del movimiento tienen el menor impacto para nuestros bíceps. Para sacar más partido a este ejercicio, solo hay que usar la parte del medio en la que tus codos están delante de tu cuerpo. Esto aumentará el aplancamiento y hará que sea mucho más fácil para tus bíceps. Intenta hacer algún tipo de movimiento de curl en lugar de las dominadas regulares. Número 2 El siguiente ejercicio es el curl de bíceps con peso corporal. Este ejercicio, amigos, se considera un ejercicio de aislamiento. Llevar la barbilla hacia arriba es genial para la activación de los bíceps sin duda, pero sigue siendo un ejercicio compuesto en el que se trabajan los tríceps. Muchas veces hacemos ejercicio, pero solo trabajamos uno de los muchos músculos que queremos realizar. En cambio, esto no pasa con el curl de bíceps. Este es el ejercicio de bíceps dominante. Recuerda no tirar tus codos hacia atrás. La parte superior de los brazos debe mantenerse siempre a 90 grados de tu cuerpo. Mientras tú solo mueves tus antebrazos para aprovechar al máximo este movimiento, debes supinar tus antebrazos. Cuando haces el movimiento de curl y pronarlos cuando extiendes tus brazos. Si quieres adaptar este ejercicio a tu nivel, simplemente aumenta o disminuye tu aproximidad. ¿Qué significa esto? Pues mira, de esta forma, entre más coloques tu cuerpo en una línea vertical, más fácil se vuelve. Y cuanto más la coloques en una línea horizontal, más difícil será. Usa estos ejercicios si quieres construir brazos más grandes y más fuertes. Pero siempre ten en cuenta que los ejercicios compuestos son el entrenamiento básico y necesario para mejorar tu cuerpo y tu salud. ¿Qué tal amigos? ¿Les ha parecido esos ejercicios para tus brazos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descarguenla.